Seguimos con más información, lo adelantábamos en los títulos, más repercusiones de lo sucedido en el Hospital Sanco Juan Milich, tristemente episodios de violencia sobre el cierre de la semana pasada, y en ese sentido el concejal Gonzalo Cristini, del Bloque del Frente Progresista, mañana ingresa a un proyecto en sesión ordinaria del Consejo para convocar a una audiencia conjunta y poder empezar a elaborar algún tipo de solución a la problemática. Es un tema que nos preocupa, estos hechos de violencia, si se quieren son la punta del iceberg, pero hay muchas situaciones que nos preocupan mucho y que tienen que ver con un mal funcionamiento, de lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud, de los centros de salud, como así también del hospital, que se vieron en definitiva o tomaron conocimiento por estos hechos, pero que nosotros tenemos conocimiento por haber charlado con representantes gremiales, como así también por los propios trabajadores del hospital, por lo cual nosotros lo que hacemos es propiciar una audiencia conjunta en el seno del Consejo Municipal, junto a los gremios, a Ciprus, a ATE, a UPCN, a AMRA, para poder tener una idea más acabada de esta cuestión que está atravesando el hospital. Y desde nuestra perspectiva creo que hay dos cuestiones que se deben atender, por un lado es planificar el funcionamiento de la salud pública después de la pandemia, esto tiene que ver con fortalecer, con reforzar el funcionamiento fundamentalmente de la atención primaria, que es con esta lógica de descentralización que se realiza, poder tener un abordaje más cercano y cotidiano a las distintas afecciones que atentan contra nuestra sociedad, y por el otro lado también revisar todo lo que tiene que ver con infraestructura y recursos humanos que son tan importantes para esta nueva etapa que se viene, para esta pospandemia que en definitiva ha cambiado la manera en la cual nosotros interpretamos la salud pública y como también los propios usuarios de la salud pública deberían tener presente. Y atendiendo fundamentalmente a que hay una enorme cantidad de recursos y en esto sí quiero ser categórico y la preocupación por parte del Estado provincial que no se ponen a disposición de la mejora de la salud pública. Para que nosotros nos hagamos una idea, el presupuesto provincial de salud pública es de 7.200 millones de pesos para el ejercicio 2022. Al mes de octubre, al 30 de octubre, solo se ejecutaron menos de 2.000 millones, un 18% del presupuesto se ejecutó al mes número 10 de los 12 que tiene el año, por lo cual es una enorme preocupación porque eso en definitiva se ve reflejado en ausencia de mejoras de infraestructura, en mejoras de equipamiento, todo lo que tiene que ver con los bienes de capital. Eso indefectiblemente repercute en la prestación de la salud pública en nuestra ciudad, lamentablemente es un común denominador que este gobierno provincial tiene con toda la provincia y uno si va por el otro lado a ver los recursos que tiene guardado en plazos fijos el gobernador ascienden a los 100.000 millones de pesos que están estancados en un banco generando intereses y sin poder brindarle una mejora sustancial a la salud pública, a la educación, a la seguridad. Es una práctica que se repite. Lamentablemente el Estado Municipal tampoco puede ser ajeno, el Estado Municipal, el Intendente tiene que ponerse al frente de estos reclamos y poder gestionar los recursos necesarios para que esta mejora de la salud pública sea palpable y quienes son usuarios de la salud pública puedan también tener sus beneficios y verse incrementada en cuanto a prestaciones pero también a calidad la salud pública de Villa Constitución. Gonzalo, consultarte, ¿qué solución viable ven? ¿Ampliar el hospital? ¿Recategorizarlo? ¿Qué situación analizas? Eso es lo que yo decía hoy al principio. Creo que la infraestructura y los recursos humanos pos pandemia tiene que ser una prioridad para mejorar la salud pública. Los recursos están, el gobierno provincial tiene los recursos, los presupuestó pero también los tiene en efectivo guardados en el banco. Nosotros necesitamos que la salud pública sea una prioridad para este gobierno provincial como lo fue en los gobiernos anteriores y que en definitiva los recursos que están autorizados y están en el banco se vuelquen a las obras de infraestructura que son necesarias, al equipamiento que también es necesario y por supuesto también a la rejerarquización de los recursos humanos, tanto sea de médicos, servicios generales, enfermería, que necesitan también poderse ver mejorado en su salario pero también en su calidad y cantidad para mejorar en definitiva la salud pública de nuestra ciudad. ¿Ingresa mañana el proyecto? Sí, ingresa el día de mañana y esperamos poder aprobarlo lo antes posible para que entre todos podamos abordar este tema que tanto nos preocupa y poder, bueno, arribar a soluciones conjuntas. ¡Gracias!